Hola amigas, ¿cómo están? Yo muy bien y ustedes quedan las de casita. ¿Quieres hacerlo también? Le dio pena. Vamos a muy, muy lejano a recorrer el camino por la vereda. Está súper, súper hermoso. Hoy los vamos a llevar con nosotros para que conozcan. Vamos a caminar como una hora. Así que vámonos. Aquí está la familia que no quiere salir a... ¡Vamos, Jania! ¡Vamos, Jania! No les gusta la cámara. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ahí se corran, ayer ahora va a gustar ambas ¡Vamos! ¡Mira, pegando! Hay muchas flores moradas Sí Vámonos Hubiéramos traído a Tiago también pero no vino Don Santiago Esta es la naturaleza que me encanta A pesar de que hace mucho calor todo está bien verde Jania Me gustan tus trenzas Me gustan tus trenzas ¿Me las regalas? Ándale Ándale No Otra vez No 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 Podríamos ir por acá pero quieren cortar camino Vamos a ver Vamos, nena Tú puedes Sí, sí, puede Vamos Sí, ahora sí Dame la mano Dame la mano El caminito está un poquito difícil, ¿no? ¿Cómo? Está un poquito difícil Sí ¿En serio? Uff Y Y todavía no llegamos Y todavía no llegamos Jejeje Ahora, Valda El reto A ver, yo me voy a adelantar, nena Y tú vienes atrás de mí Dame la mano Pues está bien bonito Por cierto, vamos a a una comunidad vecina ¿Qué se llama? ¿Dónde hay otra? A ver, dame tu Este pote No pasa nada, ayute Cuélgate en mi brazo, si quieres Cuélgate en mi brazo, yo me ando cayendo Me voy a caer Ay Como si nada Se acostumbra uno después de Estar un rato Aquí Toda la bajada Vámonos, Jania Vamos Jania, vamos Maricruz Caballo Así andamos Ya no aguanto caminar Y miren Me agarro de caballo Me agarro de caballo Me agarro de caballo Y luego te comiste como 5 donas No manches Si son tus donas Donas, refresco, café Con leche ¿Qué? Ya Ahí hay el camino Amigos, estas son las caminatas que a mi me encantan Ya le avanzamos Un poquito Miren Y todo nos falta Pero les quería mostrar como está aquí Hay muchas flores Que me gustan mucho Que tenía años que no las veía Y pues vamos a seguir Les cuento que voy a visitar a A mi madrina Que tiene poquito que falleció Que ya no pude despedirme de ella Y le voy a dar unas florecitas Y aquí vamos Ah, esas son las florecitas, no? Las semillas de la campelaria Si, son estas Nada más que ahorita ya no tiene flores Pura semilla Las semillas Las vainitas Ay, no se puede Ay, está súper bonito el día Ni calor, ni frío Y con algo de agua Ahorita llegamos a un manantialito A ver si todavía tiene agua A ver si todavía tiene agua Ajá Mata, acete Acete Ajá Pero quizás si hay agua Vamos a ver amigas Hola amigas Hola amigas Está muy bonito, está llenísimo de árboles Muy frondosos Muy muy verdes Vámonos 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 Antes aquí estaba lleno de agua Y ahorita está seco ya También he visto También he visto algunas amigas de YouTube Que siembran esta planta Aquí abundan Que nada más están ahí Nadie les hace caso Ya, sí Y había otra que también tiene espinas Pero florea moradito También he visto algunas amigas Que las plantan en sus jardines Y aquí hay por montones Y también estas plantitas Amigos Ay, no, no Es que no las puedo soltar Estas también Aquí hay un montón Y ya viste también algunas amigas Que las plantan No las voy a dar en cierta Andamos buscando agua ¿Quieres agüita, Jania? ¿Quieres agüita, Jania? Nada más que tiene Y hasta tiene un vaso Para tomar agua Estas son las plantas Con florecitas moradas Que les decía Que ya he visto Amigas, compañeras Que las siembra Aquí hay muchas de estas Bien Esta está enorme Y seguimos Caminando 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 Y ya llegamos, amigos Por fin Que tratan 8 Ya llegamos 8 Hay Vamos 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 ¿Cómo se llama? Rosita Vámonos pues Ya se pueden relajar Hagan lo que quieran ¿Cheta? Sí ¿También ya te la vas a comer? Es muy loca Te mando Es cocina Correle y te voy a grabar Es muy loca Ya está ahí Y amigos aquí ya estábamos de regreso Estuvimos casi todo el día con la familia Y también empezó a llover Se puso un poquito difícil el camino de regreso Pero también lo disfrutamos Y miren amigos les quise mostrar de nuevo este lugar Ustedes ya lo vieron hace ratito Pero con la lluvia se me hizo que se veía todavía más bonito Y mientras recurremos ¿Qué les parece? Si se suscriben, le dan like, comentan y activan la campanita Para que YouTube les avise cada que subamos nuevo video Espero les haya encantado este recorrido Que la verdad Que la verdad sí se ve muy interesante Acá lo dijo mi mamá anteriormente A mí me encantó Y espero que les haya gustado este video Saluditos Amigos muchas gracias por habernos acompañado Los espero en el próximo video ¡Gracias!